Corto. Listo. Listo. Arranquemos. Entonces, hasta ahora hemos visto, recuento rápido. Oferta y demanda. Vimos que hay oferta, demanda, la ley de la oferta, la ley de la demanda. Cambios en los precios de los propios bienes y cambios en otras variables que pueden afectar cuánto es oferta y cuánto se demanda. Listo. Después vimos elasticidades. Y vimos que la elasticidad es cuánto cambia la oferta o la demanda ante cambios en sus otras variables. Una cosa era si cambia o no y otra cosa era qué tan sensibles eran la oferta y la demanda de esos cambios. Vimos que dependiendo del tipo de bien podían ser más o menos sensibles a partir del ingreso o de cambios en los precios de otros bienes. Listo. Pero entonces hasta aquí todo ha sido muy teórico, conceptual en el sentido de tenemos un modelo un modelo donde hay una oferta, hay una demanda, hay un equilibrio y ya. Eso es lo que sabemos. No hemos puesto esto en si es bueno o no. Es decir, no sabemos si es bueno o no. Solamente sabemos que existe y que está en el o en el mapa. Hoy vamos a hablar de dos temas que vienen siendo uno que se llaman eficiencia y bienestar. Entonces, cómo la oferta y la demanda o básicamente lo que esto nos representa es cómo la oferta y la demanda representan condiciones de eficiencia y bienestar. ¿Listo? Ya nos vamos a salir de la gráfica que me dice solamente el equilibrio y cuánto consumo y me va a decir y vamos a pasar a un mundo donde podemos responder a la pregunta de si estamos mejor o estamos peor. ¿Listo? Entonces, recordemos que la economía busca asignar recursos escasos. Siempre tengo ese problema con escasos. Creo que es así, ¿no? Bueno, ahí ustedes saben que si está mal es culpa mía. Asignar recursos escasos y hasta ahora hemos planteado que hay una oferta y una demanda y todo el mundo consume y todo el mundo vende lo que puede. ¿Listo? Pero el hecho de que sean escasos implica que puede haber personas que no puedan consumir o vender en el caso de los productores. ¿Listo? Y esto tiene implicaciones para algo que llamaríamos bienestar. bienestar. Y aquí hay varias cosas y bienestar es un concepto pues que es difícil de medir porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Hay una versión filosófica de que el bienestar es la felicidad, que el bienestar es estar satisfecho con lo que uno ha hecho, que el bienestar es vivir feliz y contento o así sea con poquito. Digamos que al final cada uno podría tener podría tener su propia percepción de bienestar. ¿Listo? Estimados, permítanme aquí dos segunditos, ya vuelvo a abrir el micrófono. ¿Listo? Listo, ya, disculpen, vuelvo. Entonces, ¿y por qué hago todo este comentario sobre el bienestar? Porque en esta clase, en esto que estamos viendo, vamos a medir el bienestar en términos monetarios. esto, eso pues tiene todos los problemas del mundo, ¿no? Porque pues no necesariamente implica bienestar a la luz de otros conceptos un poco más filosóficos y de vida, pero para esta clase vamos a asumir que el bienestar se mide en términos monetarios. Entonces, en términos monetarios, ¿qué quiero yo? Yo quiero lo siguiente, entonces, que el que, digamos, que todos puedan consumir lo que esté a su alcance y que todos puedan vender lo que esté a su alcance. ¿Listo? Eso es lo que yo, eso es lo que yo, yo espero. Además, ¿qué espero de acá o qué implica acá? Si puede haber ahorros, comillas, ahorros, vamos acá, vamos a ponerlo aquí si puede haber ahorros. Dale, dale. Es que me enredé un poquito, lo que dice ahí como implicaciones para el bienestar en términos monetarios, ¿es cómo se mide el bienestar? Sí, exacto, exacto. Para esta clase y las implicaciones para el bienestar que vamos a estar hablando es en términos monetarios, o sea, cuando hablemos de bienestar y al final vamos a estar hablando de plata para efectos de la clase. ¿Y lo que se quiere lograr es que todos puedan consumir lo que esté a su alcance? Ajá. Ah, ok. Con la plata que tienen que pueda consumir lo que esté a su alcance y eso implica que si puede haber ahorros mejor y para las empresas que todos puedan vender lo que esté a su alcance y si pueden tener pues más beneficios mejor. Esa es como la definición o percepción de bienestar en esta parte de la economía, ¿vale? Entonces, hasta acá, listo, sabemos que la oferta y la demanda deberían generar un nivel de bienestar y eficiencia teniendo en cuenta que los recursos son escasos y queremos que todo el mundo pueda consumir. Básicamente. Entonces, lo primero que surge acá es ¿cuáles son los beneficios del mercado? A la luz del mercado, sí, a la luz de del concepto de bienestar y eficiencia. Entonces, en este caso es una propiedad o pues una teoría que dice que en equilibrio, ¿sí? En equilibrio la oferta y la demanda generan el mayor nivel de bienestar. ¿Listo? Para la sociedad. Aquí va a ser importante esta parte para la sociedad porque el bienestar individual es diferente al bienestar de la sociedad, ¿vale? Solo para que lo tengamos por ahí en el mapa. Entonces, en equilibrio la oferta y la demanda generan el mayor nivel de bienestar para la sociedad. Ya vamos a ver por qué. Hay un segundo punto que lo vamos a ver en un rato y es que a pesar de eso no siempre oferta y demanda no siempre se distribuyen correctamente. Entonces, nosotros hasta acá hemos asumido lo que llamamos mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? Que el mercado se regula solo. Si alguien quiere vender hay otra persona que le va a comprar y esa interacción va a hacer que lleguen a un equilibrio. ¿Listo? Sin ninguna intervención, aquí no hay estado, aquí no hay personas que hagan trampas, simplemente hay una persona que quiere comprar pan y hay otra persona que le va a vender ese pan y por la interacción del mercado pues van a llegar a un equilibrio. ¿Vale? ¿Qué pasa en la realidad? Y es que y es una de las fallas de este modelo de oferta y demanda en la realidad hay algo que se llama fallos de mercado y son situaciones donde se necesita que alguien intervenga para que el mercado funcione. ¿A alguien se le ocurre un fallo de mercado? A la luz de lo que leyeron o de lo que puedan tener en mente que nos dé un buen ejemplo. ¿Las externalidades? Las externalidades son un tipo de fallo de mercado pero un ejemplo específico en el día a día o en la vida ¿qué puede ser una falla de mercado? Que se le ponga un precio tope a algún producto probablemente puede no se desequilibrar mucho. Puede ser entonces que se le obligue a las empresas aunque eso no sería un fallo de mercado porque ahí se le está obligando a la empresa a poner un precio entonces habría una intervención pero listo entonces si quieren lo miramos más adelante. ¿Qué es lo importante esta segunda parte? Bueno, en la primera si todo funcionara bien con la mano invisible en equilibrio la oferta y la demanda genera el mayor nivel de bienestar. Eso es como lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo si algo falla en esta mano invisible este equilibrio no va a generarme el mayor bienestar y voy a necesitar que entre el personaje estado a regular algunas cosas. ¿Vale? Entonces ya volvemos a este punto. Vamos a ir con el primero que es oferta y demanda generan el mayor nivel de bienestar. Listo. ese es el primer punto. Aquí vamos a ver dos dos conceptos para medir el bienestar. Entonces excedente del consumidor y excedente del productor. el excedente del consumidor se define como el excedente del consumidor se define como la disposición a pagar de un individuo de un individuo menos la cantidad que realmente paga. la disposición piénselo como qué tanto estoy dispuesto yo a pagar por un por un por un objeto y ya volvemos a los ejemplos para hacerlo más claro. el excedente del productor es lo que recibe por la compra menos los costos de producción. entonces empecemos haciendo nuestra siempre confiable gráfica de oferta y demanda entonces tenemos eje Y que ustedes ya saben que es el precio eje X tenemos en rojo la demanda en cualquier otro color la oferta en azul. este es nuestro mercado asumamos de entrada que esto es un equilibrio listo entonces de entrada vamos a asumir que esto es un equilibrio y aquí estamos en precio de equilibrio listo y estas van a ser las cantidades de equilibrio Isabela levanta la mano creo que tengo una pregunta ahí lo que dices A y B son fórmulas cierto si ya se las pongo en formato de fórmula pero es simplemente una resta ok entonces es sencilla pero primero quiero que lo damos gráficamente ubíquense en la en la en la roja vale estamos en la roja piensen que yo la roja la puedo armar de varios punticos entonces aquí hay un puntico aquí hay otro puntico aquí hay otro puntico aquí hay otro puntico y así sucesivamente vale cada puntico en esta en esta gráfica es una persona si entonces aquí está Isabela aquí está María Alejandra aquí está Ana Sofía con quien hicimos el ejemplo de la clase pasada bueno están ellas tres y todos los compañeros de la clase principios de economía la curva de demanda cuando uno está sobre la curva entonces voy a escribir por acá estar sobre la curva de demanda o más bien los valores sobre la curva de demanda de demanda implican mi valor máximo a pagar por algo mi valor máximo a pagar por algo entonces pensemos en en este punto morado de por acá por acá pongamos un puntico morado este negro con el morado este puntico morado está dispuesto a pagar el precio que sale por acá listo precio uno digamos este puntico verde por acá está dispuesto a pagar este otro precio vale entonces cada uno de los punticos está dispuesto a pagar un precio distinto si pero en el mercado fíjense que yo estoy hablando está dispuesto a eso no cuánto está pagando sino está dispuesto a en el mercado si está en equilibrio el precio que realmente se va a cobrar es este P naranja si entonces tenemos a Isabela que está dispuesta a pagar este precio morado pero lo que realmente va a pagar en el mercado es este precio naranja entonces hagamos el ejemplo del iphone el iphone no sé ahorita está en voy a inventar un número en dos millones de pesos Isabela está dispuesta a pagar cuatro millones de pesos ella pagaría hasta cuatro millones de pesos pero en el mercado está en dos millones de pesos listo aquí el verde entonces el iphone está en dos millones de pesos pero el verde está dispuesto ojo no estoy diciendo que paga sino está dispuesto a pagar tres millones de pesos entonces está dispuesto a pagar más de lo que realmente pagaría en el mercado si lo ven entonces al final el excedente del consumidor es esta disposición a pagar este p1 por ejemplo menos lo que realmente termina pagando vale eso que implica que todo esto todo lo que está debajo de la línea roja y por encima de la naranja es lo que uno llama el excedente del consumidor vale todo este triangulito este triangulito gráficamente hablando es lo que uno llama el excedente del consumidor ahora que implica el excedente del consumidor o que quiere uno del excedente del consumidor que sea lo más grande posible porque implica que fíjense esto la persona que más está dispuesta a pagar va a pagar mucho menos o sea que entre comillas va a poder ahorrar pero fíjense que la persona que menos está dispuesta a pagar está en el equilibrio entonces igual puede acceder a ese bien no ahorra pero logra acceder a este bien entonces piensen en la canasta ya hablando más de política piensen en la canasta básica de alimentos una persona con mucho dinero está dispuesta a pagar mucho más pero paga lo que cueste una persona o lo que uno quisiera es que la persona de más bajos recursos del país listo no puede ahorrar no se va a volver millonaria pero puede acceder a esto puede pagar el precio por esta canasta vale pues antes de llegar a las a las fórmulas piensen en esto este es el excedente si yo pienso en el consumidor yo quisiera que esto fuera lo más grande posible vale imagínense una situación en la que esta curva azul se corre más hacia este lado si y lo hacemos y ahorita volvemos a dibujar la 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 de la oferta entonces imagínense que alguna cosa pasó y la oferta se corrió para este lado fíjense que el nuevo equilibrio está aquí donde se cruzan estas dos si se dan cuenta entonces en esa situación lo que pasaría es lo siguiente este es el precio como equilibrio dos llamémoslo así y fíjense que ahora el nuevo triangulito va a ser más grande va a ser todo esto entonces ahora va a haber más personas que puedan consumir a ese precio y las personas que estaban dispuestas a pagar más van a pagar incluso menos entre comillas van a tener más ahorro si lo ven entonces uno quisiera que ese triangulito pasara de ser este primero de acá a ser este segundo o para uno como consumidor pues eso eso sirve listo entonces el excedente del consumidor que es es lo que yo estoy dispuesto a pagar menos lo que realmente pago y eso pues me va a dar un valor monetario listo esa es la ecuación los precios de acá menos los precios de acá entonces revisemos ahora profe dime de alguna manera de saber cuánto estaría dispuesto a pagar esta persona o esto teórico esto es teórico pero digamos y esto es simplemente un supuesto que eso está sujeto a los ingresos entonces claro yo no estoy yo no sé cuánto están todos ustedes dispuestos a pagar por un iphone pero seguramente una persona que sus papás ganan mucho dinero pues va a estar más dispuesta que una persona que sus papás ganan un poco menos de dinero entonces esta percepción es teórica esta construcción hasta que es teórica pero funciona a nivel de política ¿por qué? porque uno lo puede volver equivalente con ingresos una persona de bajos ingresos pues tenemos que asegurar que pueda pagar un precio y pues ya no nos preocupamos por los que tienen mucho dinero entonces es una construcción teórica de acuerdo esto no lo podemos saber pero la mejor aproximación a esto son los ingresos y a partir de eso es que uno se aproxima como a a este tema del excedente del consumidor uno en política no usa este concepto o sea no es como que el ministerio de hacienda esté diciendo que van a aumentar el excedente del consumidor pero conceptualmente sirve ¿por qué? porque es una medida de bienestar uno lo que dice es oiga la gente va a estar mejor o peor subimos el precio de la canasta va a haber menos gente que la pueda consumir pues simplemente decimos oiga la sociedad en general va a estar peor porque va a haber un grupo de personas que no va a poder consumirla ¿sí? o lo bajamos oiga la sociedad va a estar mejor porque va a haber un grupo de personas que ahora sí va a poder consumir ¿sí? entonces es un concepto totalmente teórico pero que al final entre palabra y palabra salen las discusiones de política o sea lo importante acá es entender que dependiendo de esos movimientos de precios hay gente que va a estar mejor o peor y fíjense que digamos que el camino es el contrario yo me mando para acá ¿qué implica que el precio suba? que aquí va a haber un montón de gente que no va a poder consumir ese bien entonces y aquí y aquí lo bacano de filosofar fíjense que en equilibrio acá en este primer equilibrio según lo que les he venido diciendo ese equilibrio es eficiente y maximiza el bienestar es decir todos ahí van a estar mejor sin embargo fíjense que hay un montón de gente debajo del azul que no va a poder consumir ese bien de acuerdo a este tema de la mano invisible ellos no lo pueden consumir porque no son capaces y simplemente es eficiente que no lo consuman eso que implica que en la teoría si una persona no puede pagar por un desayuno y el precio de equilibrio es muy alto pues de malas que no pague porque no es eficiente ¿si me entiendes? pero pues eso ya es un tema más filosófico y más de fondo pero lo importante acá a nivel de pronto de sociedad es que este tipo de movimientos pueden mejorar o empeorar la situación de los consumidores si profe muchas gracias entonces ese es el excedente del consumidor ahorita volvemos a como lo vamos a calcular nuevamente esos cálculos van a ser netamente teóricos pero nos sirven para ilustrar algunos puntos vamos a pasar al excedente del productor pues es exactamente la misma intuición tenemos oferta tenemos eje Y eje X en rojo demanda en azulito oferta en naranja pusimos los precios precios cantidades entonces como se imaginarán pues el excedente del productor va a ser esta parte de abajo este triangulito abajo listo entonces recordemos que el excedente del productor es lo que reciben o el precio que reciben excedente del productor es igual precio que reciben menos costos de producción entonces fíjense que hasta el momento habíamos hablado que la oferta era cuánto producían a un precio en particular ¿Sí? la oferta tiene una segunda interpretación entonces así como la demanda los puntitos en el rojo hay una disposición a pagar en la oferta uno puede decir algo así que no es la disposición a pagar sino son los costos de producción de ese vendedor para ese bien entonces pensemos acá que es esto es negro por aquí hay varios punticos amarillos no amarillos no naranjas entonces aquí pongámosle otros nombres a estos punticos por aquí está Alejandro por aquí es que hay varios Alejandros aquí está Alejandro aquí está Ana María y aquí está Andrea tenemos esos tres entonces este primero es Alejandro este segundo es Ana María y este tercero es Andrea cada uno de ellos produce iPhones ¿Vale? por su cuenta este punto naranja quiere decir que Alejandro tiene estos costos de producción Alejandro cuando produce una cantidad de iPhones los puede producir a un precio de esto este es el precio que al que él podría producir o al que estaría dispuesto a producir acá entonces precio 2 y por acá podría producir esos a este precio ¿Listo? entonces fíjense que viene siendo la misma intuición hay unos productores que tienen unos precios de producción pero que venden a este precio ¿Listo? entonces ¿Qué es lo mínimo que no se exceda de ese precio? o sea el que produce acá esta cantidad va a producir al precio de mercado es decir sus costos van a ser igualitos a lo que recibe ¿Si? entonces en equilibrio vamos acá como nota en equilibrio los costos de producir son iguales al precio que se paga ¿Vale? entonces de hecho de hecho vengan y y lo pongo aquí atrás en equilibrio el precio que se paga es igual a mi disposición a pagar dime Isabel levantas la mano es que no no entendí porque estamos como en el precio que reciben menos costos de producción y en oferta costos de producción no entendí esa parte ¿Me repites qué parte no entendiste? ¿Que no te escuché? Esta que estás mostrando entonces acá eh antes habíamos hablado de en la roja la disposición a pagar de las personas acá no vamos a hablar como estamos hablando de productores de la oferta no vamos a hablar de disposición a pagar sino de cuánto le cuesta producir ¿Listo? Entonces ya no va a ser cuánto estoy dispuesto a pagar menos lo que efectivamente pago que es toda esta parte de arriba de los consumidores sino que lo que le importa al productor es cuánto me pagan menos cuánto me cuesta producirlo esta línea azul también representa los costos de producción del productor y piensen que para no tener pérdidas lo mínimo que yo espero es que el precio sea igual a los costos de producción que es aquí en este puntico de equilibrio ¿Vale? y en el caso del anterior es la gráfica como para el consumidor exacto esto es consumidor el triangulito de arriba y debajo del equilibrio es el productor ¿Sí? No, pues no me entendí ¿Esa es una misma gráfica? Ahorita ahorita las juntamos piensa solamente que debajo del precio tenemos oferta y demanda tenemos un precio de equilibrio debajo del precio de equilibrio está el excedente del productor es decir el excedente el productor quiere saber de lo que le pagan menos lo que le cuesta es decir este triangulito café y ya unimos las dos para enredarnos de acuerdo con eso entonces este triangulito de abajo es lo que le interesa al productor entonces hagamos un análisis similar al que hicimos ahorita con los consumidores ¿Qué pasa? si por alguna razón la oferta se mueve por acá y aumenta el precio entonces ahora aumenta alguien escribió por acá la Q es cantidad del producto exacto si uno habla de consumidores Q de quantity si uno habla de productores es la Q producida si uno habla de consumidores es la Q consumida entonces aquí asumamos que este man o esta oferta se fue para acá arriba el precio subió y ahora voy a producir esto no de hecho este ejemplo queda mal porque nos enreda de otra cosa que les voy a mencionar ahorita entonces hagámoslo al revés la oferta aumenta el precio disminuye esta es la misma situación que estamos viendo ahorita con los consumidores entonces el precio por acá disminuyó fíjense que este es el nuevo precio perdón el desorden de la gráfica pero fíjense que de este triangulito rojo que teníamos cuando la oferta disminuye pasamos al siguiente triangulito fíjense que este es el nuevo equilibrio todo esto este triangulito verde es el nuevo equilibrio esto si viene el cambio de figuritas cuando baja el precio esta sería como la situación del rojo pasamos al verde perdón las rayas ahí feas pero pero entienden el punto entonces hasta aquí cada una la tenemos por separado aquí no las hemos combinado la pregunta cuando uno habla de bienestar es o la razón por la que es importante el bienestar es porque pues siempre las dos terminan relacionándose entonces hasta ahora si algo le pasa al excedente al consumidor pues no importa al productor no importa pero acá cuando las combinamos eso sí va a tomar importancia oferta demanda acá esta naranja va a ser precio esta va a ser cantidades pues acá esto es precio equilibrio vale y esto va a ser cantidad de equilibrio pues hasta acá solo nos ha importado el precio cuando las combinamos las dos vamos a tener que esta parte de arriba va a ser el excedente del consumidor todo este triangulito arriba va a ser el excedente del consumidor y todo este triangulito abajo va a ser el excedente del productor ¿listo? así se vería el equilibrio de mercado por encima del precio el excedente del consumidor por debajo del precio el excedente del productor ¿sí? hasta aquí hasta aquí claro entonces ¿cuál es el excedente acá del consumidor? va a ser todo el triangulito de arriba todo este triangulito va a ser el excedente del consumidor que va a pasar aquí este otro lado todo este triangulito va a ser el excedente del productor ¿listo? ¿qué dice la teoría? que en equilibrio este excedente del consumidor y del productor van a ser los que maximizan los que maximizan el bienestar ¿listo? hagamos el siguiente ejercicio el mismo de ahorita ¿esa gráfica es o sea representa el equilibrio del mercado pero de excedentes? no el equilibrio de mercado es acá precio de equilibrio y cantidad de equilibrio donde se cruzan las dos ¿sí? estamos hablando de precio de equilibrio ¿qué es lo que pasa? que uno puede calcular el excedente a partir del precio de equilibrio entonces todo lo que está debajo de la disposición a pagar y por encima del equilibrio que es este triangulito rojo es lo que uno llama excedente del consumidor y todo lo que está debajo de este precio de equilibrio y por encima de la oferta es el excedente del productor pero este es el mismo mercado que siempre hemos visto ¿sí? listo claro ¿si respondía a tu pregunta? sí gracias listo vamos a ver la siguiente profe ¿cómo así por encima de la oferta? o sea eso hoy no lo he entendido mira esta línea azul es la oferta entonces está por encima de la línea de oferta y por debajo del precio es el excedente del productor profe ¿qué pasaría si está debajo de la línea de la oferta? si está debajo no aquí ya no no se consume que fíjense que esto todo esto de acá nadie lo va a consumir nadie lo demanda fíjense que a ver pongámoslo de esta forma estas son las cantidades ¿vale? entonces a este precio estas son las cantidades que se consumen ¿listo? fíjate que si estuviera un punto por acá por acá implicaría que hay una persona que quiere consumir estas cantidades a este precio ¿sí? pero mira que no hay ningún productor que esté dispuesto como está debajo de la curva de oferta no hay ningún productor que esté dispuesto a producir estas cantidades a ese precio entonces nadie va a producir ahí o sea eso no nunca va a pasar digamos en principio ¿sí? ¿sí me va a entender? ¿sí me hice entender más o menos o te dejé más enredada? es decir todo lo que está aquí debajo como en este triangulito nunca nunca va a pasar básicamente porque ningún productor va a producir en esas condiciones ¿sí? ¿sí no? ¿más enredado? ¿acepto que no? ¿fui claro? ¿no fui claro? sí pero sí fuiste claro ¿sí? listo seguro de claridad por ejemplo si estas cantidades que están sobre la línea el productor sí las va a producir a ese precio pero si le dicen que produzca más pues ya no ya se excede a sus capacidades entonces este naranjita de acá nunca va a pasar o sea que ahí se puede movilizar como por toda la línea azul por decirlo así ¿cierto? exacto exacto toda la línea azul excepto digamos imagínense que vamos por toda la línea azul pero el productor terminó por acá parado entonces creo que ese concepto lo alcanzamos a ver exceso de oferta entonces si este man termina por acá parado pues la gente no le va a comprar y va a volver al equilibrio en la gráfica la cantidad Q es la cantidad demandada es igual a la cantidad consumida sí en este caso el precio que pago o por una cantidad que él me produce y que yo compro listo entonces voy a ahorrar esto ya se me ahorró todo eso bueno ponemos esto y volvamos a poner a nuestra querida oferta la oferta por acá listo claro claro hasta acá si 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 quedan claros con 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 mis respuestas listo listo entonces cualquier cosa me avisa no sé si nos tenemos que quedar otro ratico explicando pues nos quedamos otro ratico explicando entonces tenemos esto cierto excedente del consumidor excedente del productor hasta aquí todo bien vamos a ver la situación que estamos ilustrando ahorita entonces algo pasó lo que sea que haya pasado y y y y y pasamos una a la siguiente situación listo ahí ven el amarillo bien cierto si algo pasó eh aumentó la oferta y y y el nuevo precio de equilibrio es el siguiente fíjense acá este es el nuevo precio de equilibrio y estas son las nuevas cantidades de equilibrio entonces esto es Q2 esto es P2 fíjense que siguiendo la misma lógica de arriba el